... Estamos nuevamente, repito, también con nuestro socio ACO, donde proveemos los motores para sus tractores de la línea Qualys, que son los próximos que va a empezar a producir en la Argentina a partir del año que viene. De alguna manera es de destacar en este año nuestra participación en el negocio de grupos electrógenos, donde hemos incorporado la tecnología y la producción como para que íntegramente produzcamos los grupos electrógenos en nuestra planta de Aedo en Argentina. Con la firma Cramaco hemos llegado a un acuerdo por el cual todos nuestros grupos electrógenos tienen el generador de esta marca, justamente una marca santafesina. Así que, bueno, estamos muy orgullosos y muy contentos de haber incorporado a nuestra empresa y a nuestro negocio el tema de grupos electrógenos, como les decía. Paralelamente, también el tema de nuestra producción de motores vehiculares de la línea 10-13, refrigerados por agua, que están incorporados en casi todas las flotas de colectivos o de buses que se están produciendo en la Argentina en este momento. Con lo cual, de alguna manera, le damos un broche de oro muy importante a la industria nacional y al contenido nacional que tienen todos nuestros productos en la Argentina.